nueve días por la vida unidos en oración por el respeto a la vida humana nueve días por la vida es una novena por el respeto a la vida humana que comienza el 14 de enero finaliza el 22 de enero la novena de nueve días por la vida se enfoca en cuidar el regalo de la vida de cada persona porque es importante nueve días por la vida nueve días por la vida es importante porque miles de católicos en todo el país rezan juntos esta novena por el respeto a la vida nueve días por la vida termina el 22 de enero en el aniversario de la decisión robbie way de la corte suprema de justicia en eeuu y el día de oración por la protección legal de los niños no nacidos aunque robo ha legalizado el aborto en este país durante 46 años la oración es poderosa y nada es imposible para dios a través de la oración podemos ayudar a construir una cultura de la vida en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén primer día intercesión para el día que una cultura de vida se haga cada vez más fuerte en nuestras comunidades padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén reflexión dios ha creado cuidadosa y amorosamente a cada persona a su imagen y semejanza para que tenga una relación amorosa con él desde cada minúsculo niño formándose en el vientre de una madre hasta cada persona que se aproxima a la muerte todos somos amados por dios de manera perfecta y completa por tanto lo que todos debemos asegurar a nuestro prójimo explica san juan pablo segundo es un servicio de amor para que siempre se defienda y promueva su vida especialmente cuando es más débil o está más amenazada evangelium vitae 77 en un mundo en el que los más vulnerables a menudo son pasados por alto e ignorados cristo nos llama abrazar y defender la dignidad incondicional de cada vida humana con ello ayudamos a construir una cultura nueva de la vida fruto de la cultura de la verdad y del amor evangelium vitae número 77 actos de reparación elige uno te encanta tu taza de té o de café abstente de la cafeína hoy o toma tu café sin azúcar desconectate por algún tiempo y reflexiona sobre cómo dios te está pidiendo que ayudes a construir una cultura de vida en tu hogar lugar de trabajo o comunidad de la iglesia ofrece algún sacrificio oración o acto de penitencia que te sientas llamado a hacer para la intención de hoy un paso adicional al mirar las noticias y leer los titulares a menudo podemos sentirnos impotentes ante una desgarradora falta de respeto por la vida humana cuando nuestros esfuerzos por marcar una diferencia parezcan pequeños es importante recordar que cambiar la cultura es un proceso de conversión que comienza en nuestros propios corazones incluye la voluntad de ser instruido y el deseo de estar cerca de jesús la fuente de la alegría y el amor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén